Bien, estamos aquí con una mamá que ha hecho una denuncia por acoso callejero y ella quiere contar con la situación y qué es lo que está pasando con el reclamo en la justicia. Buen día. Buen día. Como hay una menor involucrada, nosotros no podemos enfocar a la mamá para que no reconozcan a la menor. Así que ella va a hablar de todos modos al teléfono y vamos a tomar su audio. Bueno, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo? Bueno, mirá, nosotros hicimos una denuncia en el noviembre de 2019 contra un vecino. ¿En el barrio, en las 500 viviendas? Sí, en el barrio General San Martín. Él vive sobre la misma veredita, digamos, de nuestro departamento. ¿En el edificio de al lado? Muy cerquita, sí, exactamente. Es más, es imposible no encontrárselo en algún momento. Todos los días te lo cruzas y tenés que depender si está cerca o no porque ya no queremos que... Mi nena ya no quiere verlo, digamos. Claro, bueno, ¿y por qué lo denunciaron? Bueno, en el 2019 mi nena salió a jugar con sus amiguitos cruzando la calle. Que en metros es nada, muy cerquita de la casa. Este vecino se acerca al grupo de nenes y le dice a mi nena exactamente que le gusta verla en pantalones cortos. Que le quedan muy lindos, que él quiere seguir viéndola así, que use esos pantalones porque a él le gusta. Entonces le da dinero y le dice que no nos diga nada a nosotros. A los papás. A los papás. Él es consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Claro, lógico. La nena inmediatamente agarra a su hermanita porque eran las 5 de la tarde y están todos los nenes afuera. Y viene corriendo a la casa a contármelo. Esta fue la primera denuncia. Es la primera denuncia del 2019. ¿Hubo más? No, no hubo otra denuncia pero sí hubo otros hechos. O sea, lo denuncio la primera vez. Hago notas a la presidenta de barrio, al presidente de vecinales. Envío notas al intendente. Nadie me respondió excepto la presidenta de barrio que hizo una reunión con vecinos, con policía. Informamos a los hijos. Vinieron a barro. Digamos que un tiempo lo controlaron. Porque él no salía, lo controlaban más. Incluso manejaba una camioneta que se lo sacaron. Por las dudas que llegara a pasar algo más también porque él tiene 83 años. Está bien. Entonces, ese tiempo pasó. Digamos que a finales del 2019 volvió otra vez. Mi nena estaba afuera, chistaba, la saludaba. Así, hasta antes de la pandemia que inmediatamente yo los encierro a los nenes por este tema del aislamiento. Claro, en marzo del 2020. Cuando se pudo un poquito volver a salir, ellos están acá, sobre la vereda de la puerta, digamos. En la puerta de tu casa. Exactamente. Él lo mismo. Los vean, chicos juntos, chista, la saluda. Hacen movimientos de verla, de intentar mirarla. Porque él se para en su puerta, digamos, o en el balcón. Claro. Y mi punto final, o sea, yo ya no aguanté más, fue la semana pasada que la nena salió sola a las 12 de mediodía a tirar la basura al container que está acá muy cerquita. Sí o sí tiene que pasar por la vereda. Porque no la puede evitar que dé toda la vuelta. Claro. Y este hombre desde el balcón la saludaba y le chistaba. Mirá que yo paso por ahí. A mí no me volvió a decir nada más. Pero a la nena sí. Bueno, lo que están pidiendo ustedes a la justicia es alguna medida que... Exactamente. Por ahora yo sé que él, por la edad que tiene, la condición que tiene es inimputable, lamentablemente. Pero mi nena no es el único caso de acoso. Ajá. Hay otra chiquita del barrio. Hay muchos chicos que te dan su testimonio. Hay muchas mujeres grandes, acá en este barrio el hombre es muy conocido. Hace 30 años que hace lo mismo con las mujeres. Y no solamente de decir cosas ha llegado a tocar. Ah, sí. Ah. En muchos casos de vecinas. De tocamiento, digamos. Exactamente. Que te haya más grave. Sí. Pero no ha sido denunciado, creo yo. Claro. Incluso a mi Facebook personal me escribió su nieta, contándome de un abuso de parte de él. ¿Sin denuncia tampoco? Sin denuncia porque dice que según ella los tiempos pasaron, que hubo problemas en su familia, que no recibió un apoyo por parte de su familia. Está bien. A mí y de la familia de él jamás me llamaron, jamás se comunicaron conmigo para ver cómo estaba la nena. Si en realidad había pasado esto, nada. No les interesó, no me vinieron a ver, jamás me preguntaron por la nena. Incluso pasabas por ahí y te quedaban mirando como si uno estuviera cometiendo un delito. Bueno, lo que estoy pidiendo al menos es que lo muden de lugar. Está bien. Porque yo no puedo convivir con una persona así que ya sabemos que no va a cambiar. Porque no ha cambiado la actitud nunca. Lleva 30 años de lo mismo. Lo han expulsado de iglesias. No lo dejan entrar en lugares, en los comercios. Hay chicas de la cooperativa doblera que han sido acosadas también cuando iba a comprar. Hay chicas del colectivo. Que subía al colectivo y las tocaba. O se sentaba delante de las chicas. O sea que hay un problema... Hay un sinfín de relatos de las chicas. De muchas mujeres y de muchas nenas también. Yo, en mi caso, te puedo decir que sí, yo lo veía casi siempre sentado en la parada del colectivo. Eran 7 y media de la mañana, 8, sabiendo que hay nenas que van al colegio, que van a trabajar. Él está sentado ahí. Bien. Vos lo ves paseando por todo el barrio sin ningún problema. Bien. Lo que ustedes están pidiendo concretamente es que la justicia tome alguna medida en este caso. Esto ya viene en el 2019, quiero decir, mi denuncia. Pero en los casos de este hombre hace muchísimo tiempo. Yo no sé qué se espera que pase para al menos mudarlo de lugar. Porque acá es un lugar lleno de chicos. Tengo el jardín, tengo la escuela pegada. Y las autoridades del jardín no sabían que él iba a hacer este tipo de cosas. Tampoco se dio aviso. Yo no lo conocía. A partir de este episodio me empezaron a llover un montón de relatos de personas. Yo junté firmas para sacarlo. De los vecinos. Mínimo dos horas estuve buscando firmas. Fue muy poco y conseguí muchísimas. Ya. Pero no ha pasado nada. Los hijos, aclaro que no tienen intención de mudarlo. Yo pude conversar el viernes con uno de sus hijos y me dijo que no tiene el lugar donde llevarlo. ¿Qué es? ¿Dónde lo llevas? Exactamente. Pero eso a mí como mamá no me corresponde. Yo encima no puedo buscar un lugar a él ni hacerme cargo si él sale o entra. Yo estoy ocupada con mi hija. Yo necesito que a mi hija alguien la escuche. Quiero los derechos de ella. No puede salir a la vereda. No puede comunicarse con sus amigos porque viven a metros de distancia. Ni siquiera a metros puede estar. Este hombre le acosa continuamente. Mi hija ya no usa ropa corta. No quiere. No quiere. Haciendo 40 grados. No quiere. Se tapa. Ha tenido crisis de nervios. Y nadie se ha hecho cargo. Muchísimas veces. Pido por favor a los hijos que se hagan cargo. Que se comuniquen con él. O sea, que busque la manera de sacarlo del barrio. Yo no sé si es un geriátrico o internarlo. Pero necesito por favor que me lo elijen porque no puedo salir. La nena no puede tener una vida social ni una vida de nena. Porque este tipo está al lado y no deja de acosar. Uniciv. Uniciv. Gracias.